Ahora pues, ándale, no te me pases, idiota, ahora pues, ándale, la gente se muere por falta de oportunidades, son varios los males, rimas, fatales. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando a lo mejor. El día de hoy me encuentro con un invitado de lujo aquí en mi Totero Show y Anto Noticias. Alemán, Alemán, ¿cómo estás? ¿Qué onda, bro? Muy bien, muy bien aquí, mira, desde la comodidad de tu casa. Muchas gracias. Mi casa. Y sí, totalmente. Cuéntanos cómo te sientes. Ahora estás lanzando música nueva y ahorita estás promocionando también relojito. ¿Qué nos puedes decir un poco de esta canción? Pues relojito, sí, es un video que, una canción que ya tenía yo guardada hace como un año. Este, es una canción que surge, pues, de la necesidad de, de, de dar un grito como de, de desesperación también de que, pues, luego no hay oportunidades para muchos de, de nosotros. A mí sí, porque, pues, me salvó el hip hop. Yo tuve suerte entre muchos que somos, pero la, la realidad es que está difícil salir adelante, ganarte un peso. O sea, hay que trabajar, este, largas, ordenadas por unos salarios mínimos y eso hace que la gente, muchos compas, muchos amigos que yo he tenido, pues, tomen decisiones incorrectas, tomen la salida más fácil. Es decir, que es lo que pasa siempre aquí en México por, por no, por desesperarse, por no aguantarse. Los morros siempre toman la salida más fácil que es, ya sabes, ir a delinquir, ir a hacer esto, ir a hacer el otro. Entonces, pues, surgió de ahí y también de, pues, de seguir viendo a mis amigos un poquito atorados, siempre batallando con el dinero, siempre esto. Entonces, relojito surge de, de, pues, de una desesperación también y, y es un tema que está a cargo de Full King Fu, que es un productor allá de La Paz, Baja Sur. Y, pues, es un poquito fuerte, pero, pues, la gente ha tenido buena respuesta, pues, ha habido buena respuesta a la gente. El tiempo realmente es un factor muy importante para nosotros en nuestra vida, ya que siempre estamos, este, dependiendo de él. ¿Fue fácil o difícil también el aterrizar todas las ideas en este video porque realmente lo vemos y es una explosión? Sí, sí, este, me acoplé muy bien ahí con el director del video, que es Beto Gómez. Es de allá de Monterrey, de Grubi Caos. Él, con él, vengo haciendo dos videos al hilo. Ya trabajamos el de Snoop Dogg y también es este, el de relojito. Entonces, pues, yo le traía una idea a un 50% y, pues, él me la regresó. Él la explotó todavía más. Sí, al 100%. Entonces, me quedó bien. Oye, y es que realmente esta canción, estábamos viendo, que tiene que ver un poco con la cuestión también de tu vida. ¿Nos puedes platicar también un poco de todo este, este trayecto también que ha llevado esta canción? Pues, es eso justo, te digo, de que, pues, yo he tenido suerte, la verdad, porque yo sé lo difícil que es salir adelante aquí en México. Es muy difícil y, pues, yo toda mi vida, pues, he luchado, pues, para salir adelante y con el rap yo lo tomé como arma para salir adelante. Y, este, y gracias a Dios se han abierto las puertas, se han dado las cosas, pero, pues, siempre el relojito te desespera, pues, porque el tiempo pasa muy rápido y a veces no se consigue lo que quieres. Y, pues, hay que tener paciencia para alcanzar las cosas, ¿sabes? De hecho, nosotros estábamos ahí investigando que desde tu infancia ahí tienes un gusto por el fútbol y, precisamente, también por un equipo que, de hecho, también nosotros aquí estamos preparados en el set y me gustaría mostrarte. Tenemos aquí preparados hasta la imagen del equipo sagrado. Así que, de hecho, ¿Tú le vas al azul o qué? Así es, nosotros le vamos al azul. Y es que, justamente, nosotros estábamos aquí platicando y decíamos cómo Alemán ha transformado también este triunfo, ¿no? Y cómo también un equipo que quiere triunfar no lo está logrando. ¿Te gustaría en algún momento componerle una canción a Cruz Azul para que ya en ese momento gane o algo? Me gustaría formar parte ahí del club, de algo que me hagan parte, que me inviten a los partidos, que me lleven a los entrenamientos, ¿sabes? Conocer a los jugadores ahí, debería de ir a motivarlos un poquito, una plática de Alemán Landro con todos los de Cruz Azul para que se pongan las pilas. Estaría buenísimo también que les platicaras, ¿no? ¿Por qué no me aviento un nuevo himno para el Cruz Azul? ¿Por qué no hago esto? Bien, de hecho, creo que van ganando, ¿no? Sí, ahorita llevan todas las jornadas ganadas. Sí, y es el torneo bueno, ¿no? Siempre pasa eso. Este según sí es el bueno porque ya es para que ahora sí gane el campeonato. Y ahora que es el bueno no podemos ir al estadio todos, ¿no? Ya sé, necesitamos festejarlo, pero yo creo que desde casa nos va a tocar, ¿no? Pero ya están dejando entrar unas personas, ¿no? Si van, lo he visto que van pocas personas a los partidos. En algunos estadios de las ciudades se la están aventando con que sí entra gente, con que no, pero pues ahí apenas empieza otra vez. Ojalá que ya quisiera ir a ver qué onda. Ah, pues ojalá que sí y ojalá que también ganemos. Pero también ahora sí regresando al tema de las entrevistas. Pues hemos visto que también tienes una trayectoria impresionante, pero no solamente en el lado de la música. O sea, tienes también otras ambiciones como también marca de ropa y pues otros proyectos. ¿Nos podrías platicar también un poco de eso? Sí, tengo una marca de ropa que se llama Hip Hop Deporte. Abrimos la tienda hace un año y medio. Está ahí en la colonia Tabacalera, la tengo acá en la Ciudad de México, en Madrid, Madrid 7. Es el número de la tienda y pues son diseños que van de la mano conmigo. Todos los diseños pues yo los apruebo. Estoy ahí con los diseñadores viendo qué sacar. Y es una marca que yo empecé hace seis años. Entonces la empecé así de haciendo poquitas playeras, diez playeras, veinte playeritas. Y como que me di cuenta que le iba gustando a la gente como el concepto de la marca, que es como la liga del Hip Hop. El logo principal de la marca es esto, como lo ya ves que la NBA tiene su logo. Pues esta es como la liga del rap. Y como que toda la gente que hacía rap quería usar esta, ser parte de la liga. Entonces empezó a resultar y fui sacando más productos y más productos hasta que la marca se consolidó. En cada show que yo daba, o en cada lugar donde iba de viaje, siempre decía como que hoy voy a estar en tal tienda de esta hora a esta hora con toda la mercancía oficial para que caigan. Y caía la raza, caía la raza y mucho tiempo ese fue mi, fue como de donde yo saqué dinero, ¿me entiendes? Sí, claro. De rap, sí había como dinero, pero muy poquito. Te hablo de dos mil pesos, tres mil pesos pues por rapeada, ¿me entiendes? Y ya con la ropa, pues ya me aliviané una madre. Y es que justamente ha sido constantemente evolucionado también ese aspecto de que antes ganabas muy poco dinero, pero ahorita lo has transformado también en ese lado, ¿no? ¿Ha sido difícil también mirar hacia el pasado? No, 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 para nada, ¿no? Es el contrario, este... Yo creo que han pasado las cosas muy rápido pues acá, ¿me entiendes? Pero todo bien, ¿no? Al contrario, el pasado te recuerda que pues de dónde vienes, de dónde saliste y a dónde vas, ¿me entiendes? Sí, y es que, bueno, me gustaría también aquí tener una frase y quizás tú me corregirás, el hip hop no es para todos y también pues solamente las cosas son muy distintas, ¿no? Aquí en México, ¿te gustaría realizar alguna, incursionar en algún otro género también, o sea, en algún momento aventarte hasta un reggaetón? Sí, ya lo dije en otra entrevista que sí, o sea, ya pues ya estoy aquí en el juego, ¿me entiendes? No puedo echarme para atrás y pues si me sale una oportunidad grande de colaborar con alguien grande. Yo ya dije, lo haría si fuera, si es algo grande, ¿me entiendes? Este, pues claro, le entramos y la partimos y nos llevamos todo. ¿Con quién te gustaría colaborar así de los grandes, ya en cualquier género? Ya ahorita ya te echaste a Snoop Dogg, entonces ahora ¿quién más? La mayoría son raperos como Kendrick Lamar, este, ¿quién más me gustaría por ahí? Me hubiera gustado mucho con Mac Miller, pero pues Rest in Peace ya falleció, eh, me hubiera gustado mucho con, con quién, con Drake a la bestia, ¿me entiendes? Yo no lo veo tan lejos, o sea, realmente creo que también la gente ya ahorita en este momento puede anunciar que se viene una colaboración Drake alemán y seguramente la gente se la, se la piensa, porque realmente lo has hecho muy bien en ese lado de, de también meterte en, en, en el juego. Sí, 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 por eso te digo, y no, y sé, sé hacerlo, pues, ¿sabes? Como que sé, soy un domador de ritmos, entonces, cualquier ritmo podemos darle, partirlo. Oye, Alemán, ahora con la pandemia, este, esta situación, pues ha frenado también los shows, pero si en algún momento llegara a frenar, a pararse también esta situación, ¿en qué ciudades te gustaría presentarte? ¿Cuál sería la primera? La primera, eh, la Ciudad de México, la verdad, este, acá en la ciudad me, me, pues, me quieren mucho, y siempre que hacemos un show, pues se llena, ¿me entiendes? Se abarrota todo, 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 y aquí, este, me gustaría presentar mi disco nuevo, el, el, el humo en la trampa, que ya lo vamos a sacar ahora el 20 de abril, ese me gustaría presentarlo, y también el huracán, pues, ¿me entiendes? Ojalá que a final de este año, según esto ya me están diciendo que, que después de octubre o mediados de octubre, este, y puede haber la posibilidad de que haya, haya algún show o algo así, ojalá que, ojalá que sí. Ojalá que sí, porque la gente se extraña y se extraña también ahí estar, este, pues, con la música, ¿no? Estar ahí también con la gente, no sé qué te dice la gente también ahí en redes sociales, porque también te vemos muy activo en redes sociales. Eh, sí, justo eso, que quieren que vaya a todos lados, a la República, yo, 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 yo me he girado por toda la República, eh, creo que es nada más, hay como dos lugares que no he ido, pero he ido, he ido a la mayoría, y en todos lados, este, pues, tenemos fans que nos quieren un montón, ¿me entiendes? Entonces, no importa si son, no se cuenta que hay lugares donde vamos y son, este, quinientas personas, hay otras donde son mil, hay otras donde son tres mil, pero siempre vamos a todos con las mismas ganas, ¿me entiendes? No importa que sean trescientas, doscientas, pero vamos y, y, y se hace, ¿me entiendes? Porque la gente, pues, quiere verte, pues. Sí, pues, tal cual, o sea, disfrutar de la música. Y, y ahora, casi para finalizar esta, esta entrevista, ¿me podrías platicar también, este, con qué sueño Alemán, ahora que ya ha pasado muchísimos, muchísimos retos y muchísimos retos, muchísimos logros también, perdón? Ay, usted, ¿qué sueño? Pues, eh, sueño con una güerota que se me parece siempre más, eh, este sueño, pues, salir, seguir chambeando, güey, no parar, eh, eh, tener, siempre ir avanzando, uno siempre quiere más, eh, eh, tener mejor calidad de vida siempre, obviamente, para mi familia, para todos, todos los que están alrededor de mí, ¿me entiendes? O sea, todos, todos, todos que estemos bien, que verlos, verlos bien, también, este, abundancia, mucha abundancia, bro, este, salud también, y, pues, qué más, pues, colaborar, seguir haciendo cosas grandes, eh, me gustaría ganarme un Grammy, güey, también, algo así, rap español, que la neta yo creo que hay, hay mucho, es una mafia los Grammys, pero, pero estaría bien tener uno, ¿me entiendes? Realmente, realmente, no dudo que lo, lo vayas a lograr, y que te estemos viendo muy pronto en, en los charts más importantes, ahí, que ahí se queda la música, y que sigas poniendo el nombre de México en alto, porque realmente, pues, la, lo que necesitamos es talento como, como tú, y, y realmente, pues, agradecerte por estar el día de hoy con nosotros aquí platicando de todo lo que se viene también para Alemán. No, gracias a ti, carnal, ya te las hago, saludos a toda la racita, y que escuchen el, el humo en la trampa, este 20 de abril, que sale el disco ya de Homeworld Mafia, este, todo Homeworld Mafia, también presentamos unos artistas nuevos, ahí, para que los escuchen, están muy buenos, eh, sale el 20 de abril, y ya a finales de año, eh, a lo mejor sale el huracán, quién sabe. Pues ahora sí que esperarlo con muchas ansias, Alemán, nuevamente, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, nosotros seguimos con más aquí en Mi Totero Show y Anto Noticias.